La Comisión Militar Central de China celebró un encuentro del martes al jueves para debatir la reforma militar del país. La reunión contó con la presencia del presidente chino Xi Jinping, quien también se desempeña como titular de dicha comisión, así como de otros altos cargos del ejército chino. Tenemos más detalles. El mandatario aseguró que China promoverá el imperio de la ley entre sus fuerzas armadas y que establecerá una nueva comisión de inspección disciplinaria en el seno de la Comisión Militar Central del país. Los equipos de inspección se repartirán en los departamentos y los comandos militares afiliados a ese organismo. Además, el presidente Xi Jinping reiteró que China simplificará la estructura de su ejército y que lo transformará en una fuerza moderna y ágil tras el desarme de 300.000 efectivos. Xi Jinping también señaló que la innovación tecnológica debe desempeñar un papel fundamental en el desarrollo del poderío de defensa nacional. Por último, el mandatario chino hizo un llamado a profundizar la reforma militar en los ámbitos de los seguros médicos, las viviendas y los salarios de las tropas. CCTV en Español